FANTASIC SHOW PRESENTA XIAOMENDEZ CUENTA COMO FUE ESTAR CON SUS SUEGROS Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Cuando comenzó la cuarentena, XIAOMENDEZ buscó refugio con su novia Camila Cabello. Ambas partes, pasaron tres meses viviendo en la misma casa en Miami, junto a los padres de la cantante de Habana. Esta era la primera vez que los chicos pasaban tanto tiempo juntos en familia, pero, ¿cómo fue la experiencia para el cantante? En una entrevista con Smelly Sturkery, el cantante de Wonder habló sobre cómo vivió la cuarentena con sus suegros. Sabes, creo que tengo mucha suerte porque obviamente soy increíblemente privilegiado y estaba en una casa hermosa y muy cómoda, pero al mismo tiempo, obviamente fue realmente aterrador y muy loco. Comenzó a en primeras instancias, el famoso cantante canadiense, revelaría detalles de cómo fue pasar tanto tiempo junto a su novia y sus propios suegros. Quiero ser completamente honesto, era la primera vez que pasaba tiempo con mi novia y su familia en la casa en Miami. Estuve allí como tres meses, así que realmente me gustó. Estaba lavando ropa, bueno, apenas estaba lavando ropa. Estaba tratando de lavar la ropa, estaba aprendiendo a cocinar. Fue realmente agradable. Mencionó de esa manera. Sean reveló que también frutó los largos momentos y maratones que tuvo con Camila Cabello, al ver Harry Potter y Stranger Things. Vimos todas las películas de Harry Potter, probablemente tres veces, Stranger Things tres veces. Creo que fue un momento muy necesario en mi vida, así que fue realmente encantador por esa razón. Revelaría así, parece que Camila Cabello no fue la única en conquistar el corazón de Shawn Mendes. Toda su familia se ha ganado su gran afecto. Recientemente se ha demostrado que a pesar de la gran distancia que había entre Camila Cabello, ya que estaba en Londres filmando el remake de Cinderella, y Shawn Mendes estaba en Estados Unidos, componiendo sus nuevas canciones. Su relación no se enfrió para nada, es más, se fortaleció así. Ya que Shawn Mendes también reveló que debido a la propia Camila, logró sacar tantas canciones de su nuevo disco, entre ellas Wonder, revelando así que el nuevo disco que sacará será completamente por Camila Cabello. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjamelo saber aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. No olvides dejar tu like, suscribirte a este canal, compartir este video con cada uno de tus amigos, y activar la campanita de notificaciones para que sepas en todo momento, cuando suba un nuevo video a este canal. Y sepas así más de tu artista favorito. Yo soy Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.